¡Eh! ¡Buenos días! Empezando esta nueva aventura, mi gente. Oye, ¿está sabrosa tu pata? ¿A qué te sabe? ¿Está rica? ¿A qué te sabe, Floyd? ¡Ay, qué patica tan deliciosa! ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo van? Hacia rato no los saludaba yo. ¡Ay, carajo! Almorzando, haciendo regueros, escuchando musiquita sabrosa en corte de almuerzo. Estaba diciendo que les quería mostrar esta bellecita. Este emoji que es un bafle. Díganme si no es divino. Me lo regaló la bullita. Gracias, mi Astrid. Y bueno, nada, yo seguiré comiendo. Besos gigantes para todos que tengan un súper día. Los quiero mucho. Gracias por los mensajitos. Y por tanto, cada año siempre. ¡Mua! ¡Buen día! 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 ¡Buen día!